Y lo que hace es que se ponen guapos, que se ponen bravos, que se levanten en contra de nosotros. ¿Pero por qué? Porque Satanás lo tiene ciego, lo tiene atado en los ídolos paganos. Por eso fue que Jesús se paró con el pueblo. Escucha, Karina, Jesús hace una reunión con el pueblo. Escucha, Jesús hace una reunión con el pueblo y le dice, ven acá. Hoy, hoy vamos a tener que elegir. ¿A quién ustedes van a servir? A los dioses de los jamorreos, a los dioses que sirvieron vuestros padres, a los padres del Señor Jesucristo. Pero yo y mi casa, seguiremos a Jehová. O sea, lo que Rafael está diciendo a ellos, si ustedes quieren servir a los dioses muertos, a los dioses de los jamorreos, a los dioses que sirvieron sus padres en la antigüedad, ustedes son los que saben, pero yo y mi casa. Pero yo y mi casa, serviramos a Jehová. A Dios vivo y verdadero. Aquel que creó los cielos y la tierra. Y todas las cosas que habitan en ellas. A ese yo voy a servir. Por eso Jesús le dijo, elegí. tienen que elegir hoy le dijo, hoy tienen que elegir entre Dios apuesto con Dios y hay gente que no entiende que la idolatría es una maldición Dios condena a los idolatras porque los idolatras no entran al reino de los cielos y aquí en la República Dominicana hay muchos que hablan imágenes estatua y ídolo aquí hay muchos que son muy orgullosos a la Virgen María por eso yo te digo escoge a quien tu vas a servir a María, al Divino Niño, al Corazón de Jesús o al Cristo Vivo, escoge a quien tu vas a servir a la Virgen de la Iglesia ay mi alma te alaba Dios a quien tu vas a servir al Divino Niño o al Cristo Vivo quien es tu Dios en quien tu tienes fuerte tu confianza en quien tu tienes fuerte tu mirada al mandero le dice Jesús es tiempo de que elijas hoy de que escoge para que no te pierdas por la idolatría por el paganismo y la tradición te han engañado a toda la humanidad hoy en día lea la Biblia escudrile la palabra que no soy otro libro es la Biblia por eso tienen que elegir hoy a quien Dios ustedes van a servir porque Dios es celoso que visita la verdad de la tercera y la cuarta generación con los que me aborrecen por eso me dio mandamiento que es lo que dice no para imágenes de lo que hay arriba en el cielo ni en la tierra ni debajo de las aguas ni la honrará ni le servirá ni le rendirá culto a las imágenes ni la honrará y hay gente que yo he visto con estos nojeras que se encuentran delante de una imagen a que la madre a una tatua a un hilo a un yeso tú puedes pasar 24 horas de rodillas y no te van a responder tú vas a clamar a ellos pero tú no vas a tener respuesta pero Dios dice que la ama a mí y yo te responderé